Sabor, 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 y vamos a bailar, vamos a bailar, y vamos a gozar, ¡Gombia! ¡Dice! ¿Cómo se baila, cómo se baila? Con sabor, con sabor, Genesis para ti, compadre, vamos a gozar, vamos a gozar, ¿cómo lo bailas? Eres una niña pomposa, cual mariposa en tu carrera, eres un pétalo de rosa, delicada como un candel, divina, que rica, chiquita, bella, belluta, bellutita, amable, bonita y calderona, bella, belluta, bellutita, de brazos, negro, siche, verona, bella, belluta, bellutita, de brazos, negro, siche, verona, bella, belluta, bellutita. ¡Sú! ¡Sú! Suavecito, mamá, cómo lo bailas, cómo lo bailas. ¡Sú! ¡Con sabor, con sabor, con sabor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! Eres poca la más bonita Que has nacido en este país Bella, bella, belludita Yo solo vivo para ti Mi vida que rica, chiquita Bella, bella, belludita Amable, bonita y canerola Bella, bella, belludita De brazos, negros y cheverona Bella, bella, belludita Mi vida que rica, chiquita Bella, bella, belludita Suavecito Como no vayas Con el grupo Genesis ¡Ey! ¡Zum, zum! ¡Cumbia! Divina, que rica, chiquita Bella, bella, belludita Amable, bonita y canerola Bella, bella, belludita De brazos, negros y cheverona Bella, bella, belludita Bella, bella, belludita Divina, que rica, chiquita Bella, bella, belludita Suavecito, mamá Pero como lo bailas Como lo bailas Como lo bailas Como lo bailas ¡Máble, bonita! ¡Zum, zum! Que rica, chiquita Bella, bella, belludita Amable, bonita y canerola Bella, bella, belludita De brazos, negros y cheverona Bella, bella, belludita Divina, que rica, chiquita Bella, bella, belludita Sabor, 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 sabor Y vámonos bailando Vámonos bailando ¡Muébelo, muebelo, muebelo, muebelo! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien!